Continuamos en la Dianna, anoche estuvimos en la gala que tienen los jueves para todos sus clientes y fue precioso, fue algo espectacular y es que la verdad es que lo tienen todo tan planificado, el director Rafael Varga que nos atiende tan fenomenal y a todo el mundo como nos ha podido demostrar durante este día y hoy pues nos ha traído a visitar un día tan soleado como hace hoy, estamos visitando ya la terraza y otro restaurante que se llama La Vista, realmente esto cuando no hay niebla, como es que hay un poquito de bruma, del calor, pues sí que no se distingue muy bien el Peñón pero que se ve todo el Peñón y todo el ala desde aquí, desde donde estamos, por eso que se llama La Vista, ¿no Rafael? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás ahí? Exactamente. Estamos encantados, qué bueno que su nombre se deviene porque las vistas son maravillosas. La verdad que sí, esto se ve prácticamente hasta parte norte de Marruecos y como no el Peñón aquí al frente a unos 5 o 6 kilómetros y la verdad que se ve normalmente diariamente estupendo y sobre todo por las noches que está incluso iluminado y podemos gozar aquí de unas vistas impresionantes, por eso el nombre de restaurante La Vista. Bueno, qué diferencia encontramos del buffet que se encuentra arriba, el que hemos disfrutado de él y anoche con la gala, a encontrar nuestras instalaciones, ¿en qué se diferencia, qué tipo de gastronomía varía del buffet de arriba al que tenemos aquí? En principio este, que está en instalación aquí en el siringuito de La Vista, al mediodía el cliente puede gozar de en su todo incluido, de un buffet muy amplio como puede ser una barbacoa amplísimo, una paella, un pescado, una carne, una variedad mediterránea, pero después también este año lo hemos incorporado nuevo para que esté abierto aquí para la urbanización alcaidesa, abierto cara al residente de aquí, en la urbanización, que viven 8.000 familias, sobre todo los ingleses, aquí en la alcaidesa y que puedan gozar del mediodía y sobre todo lo hemos incorporado también por la noche, los viernes, sábado y domingo, abrimos el restaurante interior a partir de las 7 de la tarde, o un restaurante a la carta, donde te encontrarás una carta principalmente mediterránea, cara al cliente nuestro y cara al cliente externo, es un restaurante a la carta. El restaurante La Vista, que es también para el público en general, como has mencionado antes, donde hemos visto otra vez que vinimos que estaba una comunión, que estaba estombrero a Pogé, porque estabais celebrando comuniones, y bueno, muchos tipos de eventos que se pueden celebrar aquí, por ejemplo, ¿esto está abierto a mediodía y por la noche o qué horario de apertura tienes? Exacto, esto se abre ahora a las 12 y media, hasta las 6 y media pueden gozar al mediodía, después a partir de las 7 hasta las 12 de la noche pueden disfrutar de las instalaciones diariamente, e incluso, pues efectivamente, estamos, o queremos darnos a conocer, para también que se celebre aquí, pues reuniones de empresas, bodas, comuniones, de hecho, la semana pasada, el sábado, tuvimos una comunión de una familia española, de aquí, de la línea de la Concepción, y este es nuestro principal posicionamiento, tenemos aquí un parking muy especial, que solamente disponemos nosotros de toda la organización, es decir, que el cliente goza de aquí, de una tranquilidad impresionante, llega, deposita su vehículo ahí sin problema, si quiere disfrutar aquí de nuestras instalaciones. Y bueno, también me comentabas que tenéis flamenquito, ¿no?, esto los fines de semana o así en algún día específico, porque bueno, también nos estamos aquí en Andalucía, y siempre hay que tener en cuenta que la gente se pirra, ¿no?, por nuestras costumbres, nuestro folklore y el flamenquito, también forma parte, ¿no?, de todo lo que se le da al cliente. Cómo no, esto no cabe duda, que yo siempre lo estoy implantando, la verdad que es la tradición andaluza, la tradición de aquí del sur de España, esto sí tiene que seguir una vivencia única, y esto el cliente lo busca y lo aprecia, y esta noche tenemos, como muchas noches temáticas, en esta noche especial tenemos la variedad de la tapa, donde explicamos qué es la palabra tapa, cuáles son las tapas más conocidas de aquí de Andalucía, y cómo no va amenizado con una guitarra flamenca. Qué bonito, bueno, la verdad es que suena todo muy bien. Fíjate que tenemos que mencionar, Rafael, las instalaciones, ¿qué cuenta?, porque hoy nos ha dado un repasito que no habíamos visitado la zona de spa, que es maravillosa, tenéis ahí prácticamente de todo, además del gimnasio, pistas de tenis, de todo, ¿no?, terapias. Correcto, nosotros en los complejos de Aldiana tenemos una instalación de spa, que le denominamos Well Diana, que también está cara y abierto al público, aquí principalmente ya nos visitan mucho vecino de Aldiana, de Alcaideza, aquí de la organización Alcaideza, y está abierto prácticamente al público, tenemos muchísimos tratamientos, como usted explicaba, principalmente muchos métodos, tenemos dos fisioterapeutas, tres chicas que dan masajes, principalmente también tenemos aquí al lado el campo de golf, Alcaideza Golf, con el cual colaboramos y trabajamos muchísimo, damos un masaje este golf, y después tenemos también las siete pistas de tenis, y la pista del tiro del arco, la pista de fútbol, que nos visitan en concreto, pues muchísima gente buscando eso, ¿no?, el ocio y el deporte en general. La verdad es que ya vemos aquí, no falta absolutamente de nada, incluso han pensado en estas instalaciones del restaurante La Vista, para que todo lo que quiera disfrutar de ella, está ahí con una maquita en la playa, luego comer, bueno, qué maravilla, esto sí que vivir aquí es un paraíso, ¿no?, Rafael. La verdad que sí, la verdad que sí, tenemos una instalación estupenda aquí a pie de playa, aquí esto es un pueblo andaluz, ¿no?, esto yo creo que es la imagen de un pueblo auténtico andaluz, donde efectivamente queremos transmitirle a los clientes estas vivencias, y que se lleven, pues, que gocen aquí de Andalucía y de la Costa del Sol. Está muy cerquita de la línea, o sea, los que vengan de Marbella lo tienen a menos de una hora, si van a gibraltar luego a la vuelta a comer aquí, bueno, que la verdad es que está situado muy bien, está fantástico, está para venir, para aparcar, para todo, hemos visto que está perfecto para no tener miedo, de decir, bueno, voy a ir a comer, a disfrutar del restaurante La Vista, que es para todo el público, y, bueno, pues muchas gracias por atendernos, Rafael, que estamos aquí, súper a gusto contigo. De nada, gracias y gracias por venir, y nada, aquí ya lo he dicho, estamos aquí en la salida Urbanización Alcaideza, es Aldiana Alcaideza, y a pie de playa estamos aquí abiertos al público con nuestro restaurante La Vista. Venga, pues gracias por atendernos, Rafael, una vez más. Gracias. 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 Gracias.